Mierda, te casaste con tu metro y medio, hijo de puta. ¿Cómo haces eso? Tengo una cosa que aclarar. Hace un rato vi un clip de Andy, que Andy dijo que yo le llego acá. ¿Qué tal, concha, mano? ¿Qué tal, concha? Escúchame, yo puedo hablar sobre eso. Yo te cruzaba a ti en el más gamer a medio y me llegabas, pero la cintura. Y te dije, porque inclusive estábamos palteados cuando te conocí. Y dije, ¿cómo este chico puede hablar tan grueso si mide metro y medio? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide, Trampage? No mide un metro setenta y uno, y Andy debe medir máximo, un metro setenta y tres. Máximo. No, escúchame, Andy dice que mide uno siete ocho. Andy debe mi tamaño. Y es uno siete seis, siete cinco. Siete cuatro, seré, pero no más. Daffo, tú eres más alto. Mira, acá, el más alto es Flux. Luego Daffo, luego Andy, y luego yo, sí. Pero lo que más me sorprende es que Andy me diga chato a mí. Andy, dime chato tú. Pero que él me diga chato a mí. No, ya es un tema con Andy y con Rampage. No seas malo, no seas malo. A ver, a ver, a ver. Yo no sé en qué mundo ha sido a La Vegas. No sé si conmigo o con el Andino de Puno. Solamente que yo me acuerdo, yo me acuerdo. No, solamente voy a decir algo. Yo me acuerdo estar en una mesa de Blackjack con el señor. Y al señor tenía los pies flotando y yo los tenía en el piso. Nada más voy a decir, nada más voy a decir. No digan pies que Flux se posiciona primero. No, por favor, por favor. Y segundo, ¿qué pasa? ¿Tú cuánto miras? ¿1,71? Sí. Y Flux, te digo una cosa. Flux, tú nos conoces a los dos. Yo sé. Ese día que fuimos a su casa nada más, cuando lo conocimos. Y estamos hablando de hace cuatro años atrás. Cinco años, cuatro, cinco años. Este huevo no es alto. Este huevo no es... Yo no estoy diciendo que sea alto, pero más alto que yo, más alto que tú soy. Mi Pigot es más alto que Andy, por ejemplo. ¿Pigot es más chato que yo? Y Andy es como de mi tamaño. Andy no es de tu tamaño, Tajo. Lo siento, es que Rampage va a defender a Pigot a como de lugar. No, no, no. Yo me acuerdo, o sea, tú sí eres más alto, pero Andy no es de tu tamaño. Mira, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Un día nos vamos a juntar, ¿ya? Y nos vamos a juntar ahora. Y nos vamos a sacar la mierda, mano. No, 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 Andy. Mira, mira, mira. Rampage, más Rampage. Mira, si yo me voy a puños contigo, ¿quién gana? Ya, ya. Ya, ¿quién gana a la Fonseca si yo me voy a puños contigo? Te saco la mierda, Andy, con todo respeto. Yo no creo, yo no creo, no, no. Es que Andy tiene pinta de ser el Cholo Recio, pongo. ¡Oh! Yo lo propongo para cuando quieras, me digo, ponemos cualquier disciplina, ¿ah? Puede ser Vox o MMA y nos sacamos la puta madre. Ya, vamos a hacer una encuesta. Con todo el respeto, ¿eh? Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Andy contra Dafo, yo contra Pigot y Ser contra Flox. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero igual es... Flox es alto, ¿no? Sí, igual es ese, ¿eh? Como las weas. No, no, no. Al final es el peso, al final del día es el peso. Flox, con espalda del tamaño de... A ver, en una velada hipotética entre Dafo y yo, ¿quién ganaría? Responde Ángela. Andi, yo tengo fe. Camila. ¿Cómo? Entre una velada imaginaria entre Dafo y yo, ¿quién ganaría? ¿O por quién apostarías? Andi saca su brazo, sí. Andi se ha levantado ahorita. Sí, literal. Andi. Brazos. Man, no sé. Tienes que elegir, tienes que apostar, tienes que apostar. Al ojo nomás, al ojo, al ojo. ¿A quién le pones tu dinero? Al ojo. Tienes que apostar mil dólares. Adafo. ¡Ganó el amor hoy día! ¡Ganó el amor hoy día! Flux, ¿tú quién crees? No escucha, disculpa, eh. Reformó la pregunta. Reformó la pregunta. La pregunta es, en una mecha, si tienes que apostar mil dólares, ¿a quién le apuestas a Andi o a Dafo? Puta. No chupé pinga. Andy. Nicole va a decir Andy. Mano, te juro, yo te doy todos mis ahorros. Yo he puesto todos mis ahorros, amigo, ¿ah? Yo te pongo todos mis ahorros para que sigas en realidad ese tema y en el ser con el entrecuta, Andy. Al respeto que se merece. Mira, yo creo que Dafo tiene más calles que Andy, pero yo creo que si hablamos de una mecha así, Andy es más disciplinado. Pero hagámoslo en realidad en vez de tanto, de bla, bla, bla. Y cuando quieres decir, mira, podemos dar el de Vox y empecemos, y pongámoslo como MMA. A ver, vamos a medir brazos, Dafo, seca, a ver. Yo me he hecho confío también. Es que no tiene que ver el brazo. Andy, Andy, Andy. Vamos a medir brazos, Dafo, seca. Ya, está bien. Escúchame, yo lo voy a medir. ¡Sácalo! Escúchame, escúchame, chicos. Ya, escúchame, escúchame, ya, está bien, está bien el brazo y toda la huevada. Escúchame, escúchame, por favor. Deme un segundo para hablar. Porque puede ser que te hayas metido hace cuatro meses al gimnasio y te hayas comido toda la proteína del mundo. No voy al gimnasio. No voy al gimnasio. No voy al gimnasio. Pero si a mí me pones a tener cuatro meses, amigo, para el octavo, no, Vox. Bueno, me voy a poner a estar aplicado y te voy a partir en 20 y lo voy a hacer, hermano. Te juro, porque ¿cuántas veces en tu vida has peleado en la calle con alguien y te has partido la madre? No tiene nada que ver, weón. No tiene nada que ver, weón. Nada que ver. Si ustedes se pelean en la calle, sí creo que tú le ganas. Pero si se pelea en esto de Vox, creo que él te gana. Bueno, hagámoslo en realidad, entonces. Pongamos una fecha y pongamos unos meses y lo ponemos de... Porque Andy es mucho más disciplinado. Mucho más disciplinado, está claro. Pero está bien, porque tú me pones a poner a decir que voy a ingresar a la universidad en seis meses y de repente Andy entra antes que yo, pero si no podemos hacer ejercicio, de repente yo puedo llegar al mundial antes que Andy. Es que es lo simple. Y está bien, quizá Andy, ya bueno, está bien. Pero se habla a mechar o no se habla a mechar. Sí, Fred, pon la fecha y nos ponemos a mechar. Fred, pongamos la plata y lo hacemos. No, o sea... No, o sea... No, o sea... La velada. La velada. No, no, no. Ya Andy me pega. Ya está. ¡Ah! ¡Ah! Oye, pero ¿quién pega? ¿Nicol o Camila? ¡No, mira! ¡Qué fuerte esa batalla! Camila le mete, pero la mata a Nicole. Son primas, ah, la mata. La mata, pero son primas. Mira, sea quien sea una hormiga conmigo, me mata. Tampoco es Rubén, su hermana, defínate un poco, prima. No, 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 no. No, 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 pero tú eres más alta. O sea, tú eres más alta. Ah, Ángela. No, no, mira. Mira, tú eres alta. ¿Eso qué tiene que ver, boludo? Yo no me tengo ni un fraco. No, no tengo fuerza. Créeme que no tengo fuerza. O sea, que... No, 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 tampoco, tampoco así. Bueno, no tengo fuerza. Yo tampoco tengo fuerza. No tengo fuerza. No, no tengo fuerza. No. No, yo, Ángela, como te decía, no le dije una pelea, porque Ángela yo creo que me pega hasta mí. Sí, Ángela nos acaba a todos. Sí, a todos. Pero a mí me gustaría me echar con Pigot, por ejemplo. ¡Mierda! ¡Mierda! El Fox. ¿Saben con quién me gustaría pelear? ¿O qué? Con Yorca. No sé, me cae demasiado bien. Yo le he visto a Yorca, Yorca. Es que son Nier, ¿no? Colaza, te rompen, ven. Pero yo te dije con esa. Con heraza, yo le he visto en esa. Yo también, boludo, pero tú eres de Colombia, ¿qué pasa? Ayúdame, Yorca llegó a la basic house así. Llegó como a Gregor. De mi mía no vas a estar hablando. No, Yorca, ¿cuánto mide? A mi tamaño, un poquito menos. Chiquita, dice, como si fuera el toque. Oh, de verdad, eso te iba a decir Dafo. Está bien, tú eres más alto que yo. Pero qué chucha hablas como si fueras a la chucha. Bueno, el Perú es el más alto que tú, hermano. O sea, el más alto que tú. Bueno, a ver, entonces yo sé cuánto mide. A ver, que hable, que hable. A ver, que es un poco más chica que yo. Pero tú, amigo, ¿qué quiero hacer? Dos metros para no poder entrar por la puerta. Por eso me gustaría pelear con ella. ¿Cuánto mide es tú, Camila? Una sesenta y cuatro. Ángela, ¿cuánto mide es? Una sesenta y ocho. ¡Mierda! Unos siete, cinco, siete, seis, por ahí. Alta y cuerpona. Confirmo. ¡Ah! Me gusta. Sí. Eresante. ¡Nicaraguro! ¡Qué risa! Tengo que... ¿Pero sabes quién nos pega a todos? Adri, pero... Ah, Adri nos saca la... Escúchame. Adri, te mete una patada, amigo. Te manda, pero a Europa, hermano. Es como una patada, Adri. Adri tiene una... Oye. Esa pierna, amigo. Esa pierna, pendejo. No, mano. Yo con Adri no me he hecho ni cagando, ah. Te pega con el poco, no más. Sí, Adri. Se pote piedra. Es un potazo, tío. Ay, pero Adri está linda. Se pote puro músculo, ese pote. Ay, piernas en qué está. ¿Dónde han entrado? Estaba pisada, la pisada. En un rave. Sí. Estaba en mil drogas y un rave. Le dije, ¿a dónde me vas a llevar cuando vaya a Perú? A un rave. ¿Te gustan? Y yo, yo pensé que ella no salía. Y yo, ¿cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? No va a salir, Adri. Y ella sale y vuela también. Adri. No, estás afirmando que Camila vuela. Vuela. ¿Que volamos juntas con Adri? Claro, ese dicho. Obvio. ¿Lo ves? Por supuesto.